Cuando se trata de peinarte, como yo le diría, relamer la melenita, ¿qué producto te conviene usar? ¿Gel, cera o mousse? Depende de lo que estés buscando, el tiempo que tengas y presupuesto. Aquí te voy a decir la diferencia de los tres productos y para qué situaciones yo te lo recomiendo usar. Vamos a ir de menos a más de intensidad. Es decir, qué tan fijado y duro te lo van a dejar. Primero vamos con el mousse. La verdad es que el mousse a mí se me hace como súper práctico cuando no tienes tiempo porque no es un producto que ocupas estarte como difuminándolo o pasando un cepillo. Te puedes hacer perfectamente tu chonguito y ya los pelos que te quedan así flojos solamente agarras un poco cantidad y ya te lo empiezas a esparcir. Aunque es blanco, confía en mí, no ocupas un cepillo. Nada más lo tienes que pasar un poquito con firmeza y ya con eso se va quitando lo blanco y ya te queda bien puesto. Sí te deja el cabello durito, pero no tanto como si te pusieras un spray. Nada más que así como de fácil es aplicárselo, así de fácil se nos va. La verdad es que no dura mucho máximo, yo creo que dura como unas dos horas. Yo sobre todo lo uso cuando voy al gimnasio, cuando ando apurada, pero si quieres usarlo para un peinado de boda o que te dure todo el día, la verdad es que se empieza a caer y ya se empiezan como que a hacer los pelos sueltos. Un beneficio es que la verdad si te lo quieres quitar por X o Y que no te gustó el peinado, te lo puedes quitar con el cepillo. Sí se te va a notar un poquito cebocito el cabello o bueno, un poquito durito, pero a diferencia de un gel, sí lo puedes como disimular. Entonces te digo, yo lo uso cuando tengo prisa o bien cuando voy al gimnasio rápido y nada más como que me quiero pues aplacar los pelos. Sí me lo he dejado durante todo el día, sí me lo tengo que estar retocando porque te digo que se va desvaneciendo. En cuanto al precio, específicamente este que es de Marc Antony, cuesta $138 pesos en Amazon y me imagino que también en el Superstar como $120, $130. Este es el único que yo he probado y bueno, también he probado otro de 3M y es bastante bueno. Según yo, en cuanto a los mousses, como que no hay tanta diferencia, pero bueno, el que a mí me ha gustado es este de esta marca. Segundo nivel, aquí ya nos deja el cabello como un poquito más fijado y nos dura más tiempo. Es como una styling cream que básicamente es como una crema estilizadora, wey, una crema como cera. Esta es de la marca María Nila y me gusta muchísimo y yo la recomiendo cuando tienes eventos, por ejemplo, alguna boda, algún evento especial, porque por más que nos guste estar peinaditas, pues a mí de repente no me gusta tanto el efecto de que se te vea el cabello duro. Entonces, si no quieres eso y nada más quieres que se vea como tu cabello como seco, pero como que bien agarrado todo, te lo recomendaría. Lo único que tienes que considerar es la aplicación. La primera vez que yo lo usé, me emocioné mucho, me puse bastante las manos y, wey, traía todo el pinche cráneo blanco, así que primero tienes que calentarlo súper bien a las llamas de tus dedos para que se infumine lo blanco y poner muy poquita cantidad. Y si ves que necesitas más, vas como que paulatinamente. Pero este sí es un producto que sí o sí lo tienes que peinar. Entonces, a diferencia del mousse, sí te toma un poquito más de tiempo. Para los pelitos de aquí abajo, yo sí agregaría un poquito de gel, como que ahí la crema no me agarra tan bien, pero lo que viene siendo todo el cabello, sí. Si es un evento que va a durar todo el día, sí ponte buena cantidad. Entonces, resumen, cuando tengas un peinado que no quieres que se te vea el efecto como cabello duro, quieres que se te vea más natural, te la recomiendo nada más que está un poquito más cara. La encuentras en Sally Beauty y cuesta $480 pesos. Es la única crema como de este tipo cerita que he probado. Si conoces algún otro tipo, déjamelo saber en los comentarios. Este para que te veas si la llegas a cagotear, wey, y te equivocaste en el peinado o te arrepentiste y te lo quieres dejar suelto, salvo que hayas puesto muchísima cantidad, la verdad es que te queda súper bien. Nada más como que te lo cepillas y la verdad es que no parece que te pusiste el producto. Si es como yo que de repente eres un poquito indecisa o pues no te peinas tan bien, este es para ti. Y ya como tercero, el nivel más intenso de fijación y el más económico sería cualquier gel convencional. La verdad es que los que supuestamente son de hombre a mí me han gustado más porque están como un poquito más potentes. Deberían de ser de mujeres también, por favor, el gel es unisex. El gel, a pesar de que es el como más práctico, el que todos conocemos, el más económico y el más potente, pues yo creo que es el que se ve un poquito más chiclosito en el cabello. Asegúrate de peinarlo súper bien y de no abusar tanto la cantidad para que pues no traigas el cráneo todo pinche y mojado. La verdad es que este gelecito me costó según yo como 30 pesos en el súper. La verdad es que cualquiera funciona. También esta marca que se llama Extreme lo he probado y está bastante bueno. Eso sí, la verdad es que el gel no hay forma que no se te note en el cabello. Entonces si te lo quieres cepillar o quitar, pues yo creo que tómate un baño. Yo que tengo muchos baby hairs o como yo les llamo los pelos de lote, yo sí agregaría un poquito de spray al final porque si no, no me dura lo suficiente. ¿Cuál spray usar? Pues depende. La verdad es que cuando ando como para el diario o cuando voy al gimnasio, me pongo los sprays como que estos de supermercado que te cuestan tipo 50 pesos. Pero cuando me hago peinados como que para eventos o me lo dejo suelto, no me gusta sentir mi cabello duro. Entonces en mi experiencia, los sprays que no te dejan el cabello como muy duro, pues son aquellos sprays de salón que están un poquito más caros, pero sí vale la pena invertir cuando tienes eventos o cuando te lo vas a dejar suelto. Y listo, esto ya fue todo. Ya sabes que yo no soy la experta en peinados en lo absoluto, pero la verdad es que pues alguna que otra cosita sé y en mi experiencia es lo que me ha funcionado. Déjame saber en los comentarios qué dudas o de qué quisieras que sea el siguiente video acerca de la melenita. Jesús del huerto potras y con melena indomable. Listo, vayas a triunfar.